¡Chau! ¡Vamos a la traducción de Erkes! ¡Erkes! ¡Vamos a la traducción de Erkes! ¡Vamos a la traducción de Erkes, Erkes! ¡Vamos a la traducción de Erkes! ¡Hola, tipo adero! ¡Suéltalo, marquitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y cómo dice? ¡La traducción de Erkes! ¡Ah, aquí, ay, ay! ¡Ah, aquí, ay, ay! ¡Ah! ¡Bien! No se lo voy a decir ¿Por qué? ¿Quién? ¿Pero quién? ¡Ey! 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 ¡El cuerpecito! 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 ¡La gente de los bichos! ¡El cuerpecito! 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 ¡A bailar! ¡El cuerpecito! 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 ¡El cuerpecito!